qué tal amigos bienvenidos a su canal el mostrador g y en esta ocasión te voy a presentar este este esmeril esta moladora de la marca black and decker 820 watts y porque te quiero hablar de este esmeril por una sencilla razón la verdad es que yo no tenía la menor idea de cómo funcionaba black and decker este esmeril me lo prestó un amigo es muy buen amigo por cierto cuando lo necesito generalmente está cuando yo requiero de su presencia o de su ayuda tengo su ayuda indudablemente entonces le pedí este esmeril y me lo prestó yo estoy tratando de ahorrar para comprar uno de marca grande una voz maquita no sé de vol porque yo sé que esas son las que traen muchísimas ventajas y son para trabajos industriales de tipo industrial pero pues la verdad es que yo no me dedico mucho a trabajos de este tipo así que pues qué creen me lleva de una sorpresa ya lo probé vamos a abrirlo ya ya probé este esmeril y la verdad es que me ha dejado sorprendido entonces por supuesto que te lo voy a presentar como dije me lo prestaron obviamente ya es de uso así viene y algo que me gustó de este esmeril es que tú puedes poner la empuñadura donde quiera que lo requiera si lo necesitas aquí acá o acá donde tú lo necesites ahí puedes poner la empuñadura muy fácilmente entonces son tres puntos de apoyo para que tú lo pongas donde mejor te acomode y ahí ya lo tenemos listo está muy bien muy cómodo es pequeño no tiene gran potencia pero son 800 watts buenísimos ya lo probé y como dije yo esperaba comprar un esmeril de una marca más grande más reconocida aunque soy de la idea de que la marca pues es lo de menos no siempre que lo que tú tengas en mano te sirva para los trabajos que estás haciendo o qué piensas hacer entonces me acabo de dar cuenta que esa teoría que yo siempre he tenido pues con este este esmeril me ha sentado muy bien precisamente porque esta marca no es la que yo tenía en mente sin embargo ya lo probé 800 watts son muy buenos es un esmeril de para uso doméstico sin embargo y a pesar de eso ha hecho muy buen trabajo si vas a cambiar el el disco lo que tienes que hacer es tomar la llave pero pues se gira no entonces lo único que tú necesitas hacer es trabarlo de acá presionas ya hay un vídeo que hice mostrándote cómo cambiar el disco bueno que otra cosa tiene el encendido estaba muy bien tú lo haces hacia acá y automáticamente está funcionando si quieres detenerlo simplemente presionas y se regresa solo no tienes tú que regresarlo hacia atrás no simplemente presiona se levanta suelta y se apaga eso es todo lo que tú vas a hacer en este entonces algo que me gustó también de este esmeril es que las ventilas del aire están acá atrás de modo que tú puedes estar trabajando muy bien agarrándolo así y no estás tapando la ventila algunos otros lo traen aquí también por aquí las ventilas y pues cuando lo agarras tienes ese problema aquí no porque están en la parte trasera tienes buen apoyo además como es pequeño lo puedes manipular muy bien no es tan pesado trabajas muy bien el único problema que yo le veo inconveniente que yo le veo es que no es de velocidad variable tú lo echas a andar está desconectado obviamente tú le echas a andar y e inmediatamente que lo echas a andar la velocidad entonces digo no es que sea la gran cosa tampoco pero si tienes que estar pendiente con eso en cambio cuando es uno de velocidad variable tú le vas haciendo despacito despacito o de algún otro lado y tiene un arranque suave muy suave este no este momento que lo activa está trabajando duro tiene muy buena velocidad muy buen corte este es disco para corte de concreto yo lo estoy utilizando ahorita para corte de concreto entonces pues está perfectísimo qué más te puedo decir de este pues hay poco poco que decir realmente siempre que tengas el disco adecuado puedes hacer cortes en cerámica concreto metal puedes ponerle lija no sé otra cosa incluso para pulir también puedes hacerlo entonces viene muy básica no trae muchas cosas básico pero es para los trabajos que se requiere no sé si puedo ahorita mostrarte cómo trabaja en concreto voy a intentarlo es que tengo conectado el celular y bueno déjame ver voy a voy a intentar conectarlo para mostrarte lo no voy a tardar un poquito no se desesperen mientras voy acomodando todo vamos a ver si podemos cortar aquí pero considero que va a ser un poquito complicado siempre que pongan el taladro procuren poner el perdón el esmeril procuren ponerlo de esta manera de esa manera no dañamos el disco no me va a ser muy complicado porque se me mueve incluso se puede caer pero vamos a intentarle no creo que me alcance el cable para conectarlo si se cae el celular se va a cortar el video pero ustedes no se preocupen ya me estoy preocupando parece que si llega no, pues es que no van a poder ver está incómoda la situación vamos a ver si se puede se me llevó muy rápido tiene muy buena velocidad vamos a probar aquí en Tabique vamos a ver que lo voy a cortar completo 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 voy a cortar voy a cortar este no voy a cortar este para que lo puedan ver arrancamos lo perdí lo perdí completo 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 este vean que rapidez vean que rapidez simplemente presionamos presionamos y solo se apaga ahora voy a agarrar un poquito de la unión de los tabiques de la mezcla que y 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 la parte donde cortamos el concreto por la posición en que estaba y es que tengo conectado el celular entonces como voy a entregar el el esmeril pues tenía que hacerlo rápidamente para ustedes y como dije tienen que ponerlo de esta manera no lo pongan así ya que puede dañar el disco aunque si lo hacen con cuidado no pasa nada ahí vemos no hace contacto realmente el disco el disco no hace contacto pero si lo van a poner de esta manera lo primero que va a pegar es el disco entonces para evitar eso por eso trae estas partes de acá para que ustedes puedan apoyarlo de esta manera más si lo van a poner sobre el piso sobre el concreto siempre tengan la costumbre de apoyarse en una maderita porque eso no va a dañar su esmeril entonces eso es lo que yo les quería decir ochocientos cincuenta no setecientos veinte watts entonces vamos a verificarlo setecientos veinte watts no es el modelo setecientos veinte y vamos a ver ochocientos veinte watts aquí está ochocientos veinte watts modelo setecientos veinte black and becker no funcionó muy bien ya ustedes vieron como corta el tabique incluso agarramos la parte de la unión la mezcla donde es lo más duro claro que no es tan duro como el cemento en el piso pero les pasé ahí donde hice un corte rápidamente pero estaba muy incómodo del tabique y perdón del concreto y ya vieron que cortó muy bien así que pues voy a cambiar de idea si estaba pensando comprar maquita o algo así voy a esperar a juntar dinero para comprármelo y si no logro comprar como está la situación como estamos en estos momentos difíciles de poca economía poco trabajo y todo eso entonces definitivamente si me compraría un esmeril de la marca black and becker funcionó muy bien vuelvo a repetir no trae velocidad variable pero pues la velocidad que tiene es buenísima considero yo que trae suficiente poder para trabajar y yo que me dedico a esto muy poquito no me dedico mucho así que pues yo voy a trabajar exageradamente que media hora lo que sí he notado que se empieza a calentar rápidamente al cabo de 3-5 minutos ya está caliente pero sigue trabajando muy bien sigue funcionando muy bien así que yo diría que sí se los recomiendo yo diría que cambio un poco de parecer y recomiendo black and becker ahí está el esmeril 820 watts modelo G720 aquí está el modelo G720 sí sí se lo recomiendo si no consigo rápido para comprar un esmeril de mayor potencia seguro compro este black and becker ahí te lo dejo dale like no olvides suscribirte aquí al canal de el mostrador G y nos vemos hasta la próxima no 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 no